Este tendido me reza en una oración, aunque me encuentre dormido será buena la intención, después seré conducido, ciertamente está el panteón, allí pasaré los días, la noche y la madrugada, y con el tiempo, señores, mi cuerpo quedaré nada. Por eso en serio, señores, ya les doy la despedida, olvidando los errores que siempre tuve la vida. Cuatlancillo fue mi pueblo, donde yo viví la vida, con el tiempo y con los años yo viví la despedida, me llevaron al panteón a cumplir con mi deber, allí me quedé dormido porque a mí tenía que ser. Este honorable público de Cuatlancillo le está dando las gracias a Dolores, porque es un público conocedor, es un público que sabe a quién le aplaude, Dolores. Ya sabe que nosotros aquí en Cuatlancillo siempre lo hemos estimado, ¿verdad, Dolores? A ver, ¿cómo es su nombre completo? José Dolores Guardado, Pineda, para servir a Dios y también a Timurio. ¿A Timurio? ¡Ah! ¡Ah! ¿A? ¡Ah! Gracias.